Música Vinieron a ver a mi cuñada, que era beneficiada con el programa del fósil de autoconsumo y los llamaron a hacer el taller, consumir mejor las verduras que uno mismo planta. ¿Qué plantas podíamos plantar o tener para ayudarnos en nuestra casa? Después ya nos entregaron las cosas que necesitábamos y nos trajeron la madera y hicimos las coajoneras. Aquí en el rededor de esto no hay donde ir a comprar nada, entonces con esto nosotros lo hemos beneficiado mucho. Muy agradecida y ojalá sigan y sigan ayudando a la gente que realmente lo necesita. Música